Este lunes, último día del Megapuente, con la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Las principales calles de Puebla han estado despejadas con circulación vial fluida en puntos en los que habitualmente a esta hora hay alto congestionamiento. El puente largo que comenzó el viernes ha permitido a muchas familias disfrutar de un descanso extendido. Y aunque las calles están más tranquilas, lugares como el Zócalo se encuentran llenos de visitantes que aprovechan también el día para pasear y para relejarse en esta ciudad de Puebla.